Como ven aquí, esto era para tapar la comida Este es el shampoo que les mostré que les lleve para los huevos Y esto para mí supuestamente por si me lavaba el pelo Pero terminé que no, no me lave nada Y bueno, aquí está la mochila donde lleve algunas cosas Esta bolsa está llena de cosas Ah, les cuento que por aquí también puse la toalla Miren, les voy a mostrar Ya puse la toalla a secar Esta es la toalla de los huevos Y esta es la toalla que lleve para mí también Y ellos llegaron, miren, ya hicieron pipí en su pamper ya también Ahí amanecen seca, aunque la ponga en la ropa sucia Pero no me gusta meterla a humedad porque luego agarra un mal olor Así que me voy a irse a un baño y me voy a poner cómoda ¡Buenos días! ¿Cómo están esas muñecas preciosas y hermosas? Chicas, discúlpenme, discúlpenme, de verdad Un millón de disculpas, muñecas Porque anoche me dormí y no le llegué a despedir al Plus Lo que pasa es que ustedes vieron que le estaba diciendo Cuando llegué del río, me puse a organizar las cositas que traje Abre las toallitas afuera para que se secaran Me eché un baño y me lavé el pelo anoche Y miren, así amaneció ahora Me lo voy a arreglar un poquito Me pasa un poquito de plancha Y también me acabo de poner un vestido Porque voy a salir ahora a comer Con una amiguita mía Estoy haciendo varias amiguitas aquí ahora nuevas Bueno, la estoy conociendo por mi amiga Bianni, que ya ustedes conocen Porque aquí la verdad yo no conocí a nadie Vamos a salir a comer Porque ella se siente como que un poquito depresiva Con un poquito de problema Y yo para como estoy sola, bueno Y pues este, vamos a salir a comer algo y eso Y ya por lo menos, por lo menos ya lo venían unos días Ya todavía le falta un poquito más Pero ya no es mucho Ya casi vienen mis niñas, estoy feliz Y casi salgo a hacer cositas con ellas Por ejemplo, ayer que fui al río Me hubiera encantado ir con ellas Este, ay sí, me hubiera, de verdad que sí, encantado Bueno, este, quería decir Sí, de verdad chicas Querido que me disculpen Porque la verdad no pude Ya se me olvidó Me puse a ver películas, hacer cosas así Y bueno, este, déjeme mostrarle Este es el vestidito que tengo puesto hoy Y es así Viene como que en esta parte así Oh, y me lo voy a poner con esta Esta, ay, se ve como que oscuro ahí Con estas sandalias que son así como transparentes Y el taquito es bien chiquitito Como, la verdad esta hace rato como que la tenía Y no me animaba a ponérmela Pero ya por fin, sí, este Me estoy animando Miren, esos zapatos los tengo puestos ahí Porque la verdad ya no encuentro donde poner Donde organizarlo Creo que me voy a tener que comprar este otro estante Porque en el closet Lo que pasa es que yo tengo como que muchos zapatos Tipo cómodos Entonces en la parte de arriba del closet Que vieron, que le mostré Puse bolsas y cosas así Y bueno, pues este Y eso que ustedes han visto Ya que he sacado muchísimas cositas Y me he quedado de la verdad Se lo juro que Casi no me he quedado con tantas y tantas ropas Me he quedado con Quiero como que tener Lo que sí, yo sé que realmente Quiero ponerme Lo que sí que realmente sé que me voy a poner No quiero Por eso ustedes siempre me ven Y me van a ver viendo Sacando ropa Porque si definitivamente sé que no me la voy a poner Mejor la regalo O hago lo que tengo que hacer Porque eso es lo que hace Que nos llene el closet Luego tú no sabes qué ponerte Aparte a mí no me gusta acumular cosas Que no quiero de verdad usar Porque eso Para mí yo siento como que te da Mala energía en la casa Te ocupa lugar Te ocupa Te está agarrando sucio Polvo, lo que sea No sé Me gusta Tener espacio Espacio Sacar y que entre Sacar y que entre No me gusta tener colecciones Y colecciones Tener, imagínense Un closet de aquí a allá Aunque quizá lo llegue a tener Hoy ya lo he tenido Pero que cosas de verdad Quiero tener Que las use De verdad Que de verdad Las use Si sé que me la puse dos veces O tres veces O si está ahí No me la he puesto Y sé que Como he sacado ropa nueva Con etiquetas Y no me la he puesto Pues así voy a hacer Si la tengo con etiqueta Y sé que no me la voy a poner La saco Fuera del closet Bueno Déjenme terminarme De arreglar un poquito Para irme Porque la verdad Como que ya me está dando Hambrita Chicas a mi me encanta grabarle Así cuando vaya en camino Porque es que Por aquí donde quieras Curar Y a verte Y eso me encanta Me fascina Me fascina Y bueno Pues aquí estoy Ya en el carrito Y ya bueno Ya no en el carrito No, ya llegué al restaurante Ya a comer A comer rico Ya me parqué Ya tengo un hambre Que no se puede imaginar O sea Cuando yo tengo un hambre Así como yo tengo ahora Yo siempre digo Que yo me como una vaca Con todos los peceros Tengo un hambre Horrible Supuestamente venía A comer una ensalada Con Con un pollito Pero yo dije Bueno Pues este Hoy es domingo Por qué no comerme Algo como que Pesadito Yo me lo merezco Toda la semana Me cuido muchísimo Y bueno Yo creo que me voy a comer Una pasta Hoy Saben que les cuento Que me encanta La ensalada Que ponen en Holy Garden Aquí Que la ponen Como de entradita A mi me fascina Casi siempre Como que cuando me antojo De venir a este restaurante Es porque Pienso en esa ensalada Pero también Tengo ganas De tomarme Una sangría Así que Vámonos acá Miren Aquí es que ya Llegué a comer A quien no le gusta Esta comida de aquí Yo la amo La amo Y la amo Chicas Les cuento algo Yo aquí Estoy acabando De pedir una jarra De sangría Porque Tengo ganas De tomarme Una sangría Y la chica Me pide mi ID Porque me ve cara De mi hermano Una vieja como yo Como ustedes me dicen Ya ustedes saben Eso me ha pasado Algunas veces Por ejemplo Cuando yo iba a hacer Como algunos canes Para las niñas Iba a comprar cerveza Y me pedían ID Resulta que yo Si traje mi tarjeta De crédito Mi tarjeta De debit Pero No traje mi ID Pero yo dije Mira Yo tengo tanta edad Mírame bien Y bueno Ya ustedes saben Pidiéndome ID A mi Dios Salir Los Chao Hay ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Ya van a estar aquí, oh my god, no saben cómo, la verdad que la extraño. Así que voy a organizar todas esas cositas y me voy a poner a ver una película ahora. Quiero ver una película dominicana que hace rato que quiero mirar. Y luego pues este me voy a acomodar y ya voy a descansar en un rato más. Antes, miren, déjenme decirles que me puse a ver películas porque hoy es domingo, claro, obviamente, ¿verdad? So, déjenme decirles que como me quedó bastante comida, me traje también esta ensaladita que me encanta muchísimo y me herví dos huevitos, entonces voy a cenar con esto ahora y luego me voy a poner a acomodar las cositas. Y bueno, la verdad que sí decidí sacarlas de aquí de la cajita, las comiditas porque así como que las puedo ver más fáciles. ¿Cuál es cuál? Porque si la dejo ahí en la cajita como que no, como que no la puedo mirar. Así que mejor la organizo aquí en su lugarcito. Esta me gusta mucho porque si voy a salir, miren, así mismo se la llevo y es mucho más fácil para cargarla también. Estas las compré en Walmart, también las consigo en, en, ¿cómo se llama? En, oh my God, en Target también las, las consigo también esas comiditas de ellos. Y con una de esas se la ligó con unas bolitas y ellos comen los dos. Así que es suficiente comida para los dos. Suficiente. Oh my God, está tan caliente, chicas, que la verdad que me voy a acomodar por aquí para este. Está tan caliente que tengo que echarme un buen baño a pesar de que me bañé antes de salir. Pero regularmente yo no me puedo acostar sin bañarme. Tengo que bañarme en la mañana y en la noche también para sentirme mucho más confort. Me gustó este cosito de plástico que tengo donde le he mostrado que le guardé las comiditas a ellos porque hay que organizárselo como que muy, muy bien. Y miren toda la bolsa que tengo que arreglar también y acomodar. Todas estas bolsas tengo que acomodarlas, así que las voy a acomodar y las veo en un ratito para ya desearles su bonito día. Bueno, me voy a poner a doblar estas bolsitas ahora y nos vemos en un ratito, chicas, ¿ok? Pues miren, acabo ya de guardar la comida ahí, ya de los veo. Y aquí ya doblé las bolsitas, así que ya las voy a guardar. Ya, ya terminé por fin, así que voy a meterla aquí adentro en esta bolsita. Y ya, miren, ustedes vieron todo el paquete que supuestamente se veía de bolsa, ahora se ve mucho menos. Bueno, ahora sí, chicas, que pasen un bonita noche, una bonita tarde o una bonita mañana, si es por la mañana. Así que esta chica que está aquí ya se va a dormir y a descansar. Y mañana es otro día productivo, a ver qué será lo que tenemos que hacer mañana. Así que las quiero muchísimo. Gracias por acompañarme. Bye.